¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un vídeo más de la Go Battle League y en esta oportunidad les traigo unas partidas probando a nuestro pescadito chancla de Junova a nivel 50 en la Liga Ultra ¿Por qué Juancho? ¿Por qué el Junova y no la de Galar? Si gastaste tanto en las incubadoras para el de Galar pues porque todo mundo con este evento va a tener a esa chancla así que nosotros por ser diferentes nos vamos por la de Junova en este vídeo les voy a poner en total 9 combates los primeros 4 para que vean lo que tanquea esta cosa y los últimos 5 de un set bastante pero bastante bueno es wow, es tremenda la chancla, muy poderosa pero calmantes montes, no tan poderosa como la chancla que te avienta tu mamá así que sin más empecemos con los combates del día de hoy y arrancamos con los combates del día de hoy en esta primera oportunidad donde nuestro equipo va a estar conformado por Ninetales de Alola y Driflim así es el equipo con el cual subí a Rango Leyenda la temporada pasada pero a diferencia de Machamp pues tenemos a la chanclita cambiamos a nuestra chancla porque nos empezaron con Skavalier Pésimo Lead para nosotros y Mokos nos cambian a Draonite un muy, muy buen match que tiene la chancla vean esa garra dragón que no nos hace absolutamente nada de nada me voy por el baiteo del escudo, cae en el mismo, perfecto a la chanclita la llevamos con el básico de impactrueno por ahí le puse chispa, no, es impactrueno y de cargados bomba fango y... ah caray, y rayo puse no, es chispazo, es chispazo ok, sorry gente vean, vean que sin la necesidad de ocupar escudos nos deshicimos de ese Dragonite y eso que él invirtió un escudito es muy, muy tanque la chanclita tenemos la ventaja del cambio tenemos la ventaja de los escudos y sobre todo tenemos a ese escabalier encerrado con nuestro Drifling ay Juancho, Juancho en este video tan bueno ¿por qué te viniste a equivocar? ok, si bien en la tarjetita dice chispa, dice rayo calmantes montes las estadísticas son de impactrueno y de chispazo nada más ahí no, no les cambié el nombre se quedaron con, eh... con los ataques de... ay, ¿cómo se llamaba esta cosa? de Electros pero bueno, aquí nos llevamos la victoria para la siguiente oportunidad Ninthels a Lola enfrentando a Obstagoon si bien no tenemos brillo mágico que haya lanzado el cargado luego, luego nos quiere decir que ese obstáculo no tiene lanzamugre sobrefarmeamos energía para ver si de pura casualidad si de pura chiripa le volamos un escudo perfecto él todavía no sabe que no tenemos brillo mágico y a pesar de tener pura meteorobola estamos bastante bien me cambian a Granbull nosotros respondemos con el pescadito chancla de Yunova perfecto es demasiado tanque es muy, muy tanque y es que no, no, no me dejarán mentir ahorita van a estar viendo el por qué chispazo no alcanzamos a debilitar a Granbull no importa me voy a dejar pegar tremendo a Bocajarro que no nos hace nada lo sobrevivimos lo aguantamos como unos campeones esto nos permite lanzar el chispazo deshacernos de ese Granbull tener la ventaja del cambio lo cual significa tener encerrado a ese obstagún con nuestro Ninthels a Lola siguiente chispazo no es gran daño el que hace sin embargo puede ser bastante molesta ahora sí échenme a todos los Tail on Flame nivel 50 condenados entramos con Ninthels a Lola lanzamos la Meteorobola me la juego sé que todavía puedo resistir un Tajo Cruzado me cambia todo X alcanzamos a sacar a nuestro Ninthels a Lola de ahí metemos a nuestro Driflim todavía conservamos los dos escudos tenemos un equipo demasiado pero demasiado tanque gente es un equipo compuesto por Pokémon XL el Driflim y el Ninthels a Lola no están a nivel 50 porque no son los mejores de IVs esto es simplemente para invertir para invertir para para ahorrar polvitos estelares y vaya no sé qué opinen ustedes acerca de esta Liga Ultra que ya está dominada por Pokémon XL sé que no todas las personitas son nivel 40 sé muy bien que no todas las personas pueden darse el lujo de llevar a estos Pokémon hasta su máximo potencial hasta su máximo poder so déjenme saber su opinión en la sección de los comentarios yo creo yo pienso que así como hubo una Master League clásica debería haber una Ultra League clásica porque no todas las personitas van a tener los XL pero en fin para la siguiente oportunidad Ninthels a Lola enfrentando a Garados nos cambian a Skabalier nosotros cambiamos a Dribbling un muy muy buen counter frente a Skabalier aquí generamos 100 de energía nos vamos por la Bola Sombra la vamos a cargar hasta el excelente porque ni siquiera la vamos a debilitar esto significa que nos lo vamos a poder farmear no hay necesidad alguna de cubrir absolutamente nada no tiene golpe aéreo y aunque lo tuviese no nos iba a debilitar perfecto nos da tremenda energía ese Skabalier estaba aquí dudando en qué aventar si Viento Hielo o Bola Sombra en el regreso de Garados al final me voy por el Viento Hielo el rival muy bien leyendo la situación decide dejar pasar el ataque cargado ahora me voy por la Bola Sombra y cómo no la cubre cuando baiteamos no cubre cuando nos vamos por el golpe directo sí que cubren condenados no importa está bien tenemos la ventaja de escudos la ventaja del cambio nos cambian a Toxicroak y cambiamos rápidamente a nuestro pescadito chancla de Junova para enfrentar a esa rana bomba fango daño súper eficaz y ojito tranquilos calmantes montes lo que van a estar viendo no es bárbaro aquí voy a utilizar los dos escudos si él cubre yo también voy a cubrir ¿por qué? porque quiero ganar con el pescadito chancla de Junova quiero que vean el match frente a Garados así que es momento de cubrir esta bomba fango que nos haría daño súper eficaz dudo mucho que nos hubiera debilitado pero si nos hubiera dejado bastante tocados y ¿por qué lo dudo demasiado? porque ahorita regresa Garados vean la vida que tiene mi pescadito chancla de Junova me va a lanzar una coacola con el ataque que tiene Garados y teniendo esta no los alcanza a debilitar no para nada para nada chispazo Garados y pa' su casa uff a esta chanclita la tengo que hacer nivel 51 y tengo que ahorrar polvitos estelares y juntar otra vez los 296 XL aprovechando que está el evento para hacerme a la de Galar eso sí gente ojito y para aquellas personitas que no lo sabían ahorita cualquier pescadito chancla de Junova está dando está dando un XL asegurado así sea de GBL así sea salvaje y agregado a que pueden hacer los intercambios y si es más de 10 kilómetros les dan otro XL asegurado va a estar relativamente sencillo relativamente fácil sacar a las chanclitas a los 296 caramelos XL y ya ustedes deciden que subirse si este es Tomfist o el de Galar o por qué no los dos pero bueno aquí nos cambian en polio nosotros metemos a Driflim aguantamos como unos campeones ese hidrocañón bola sombra tenemos la desventaja del cambio tenemos la desventaja de los escudos pero tenemos a la chanclita este combate es demasiado épico es muy muy épico gente ahorita estarán viendo por qué es momento de utilizar el par de escuditos para cubrir este hidrocañón nos vamos a farmear en polio ojito que el rival todavía conserva los dos escudos por ahí vimos que tiene a Galate hay que ver qué hacer hay que solventar esta situación gente entra precisamente con Galate nos vamos por la bomba fango lo alcanzamos a debilitar entra ahora con Machamp me voy por el chispazo tenemos que volarle mínimo un escudito perfecto ya le volamos el escudo me voy de nueva cuenta por este chispazo dudo mucho que vaya a cubrir digo ningún cargado de la chancla va a one shotear a ese Machamp y vean vean la vida que tiene la chanclita y ustedes díganme díganme si ese Machamp cargó el tajo cruzado hasta el excelente porque con un PS de vida sobrevivimos sobrevivimos fue bastante épico durante el stream no me la podía creer conectamos la bomba fango y gracias a esto lo dejamos a rango de una meteorobola era cuestión de llegar a un par con Ninthals de Alola y listo nos llevamos la victoria pero epicidad epicidad pura mi gente para la siguiente oportunidad y me parece que ya entrando de lleno al set no me acuerdo eran cuatro combates ya no sé ni cuántos pasaron pero los primeros cuatro eran de otros sets para que vean lo que tanquea esta cosa y ya los siguientes prácticamente contra puro rango leyenda en un set aquí entra con Machamp en Sincere Shadow perfecto lástima que generó la energía para una siguiente avalancha como que ahí me la pensé demasiado pero al final siempre sí cubrí quería conservar la ventaja del cambio a pesar de tener un escudito menos regresa con Abomasnow y es que somos débiles Abomasnow con este equipo atrás hay que encerrarlo entre comillas sí o sí con nuestro Ninthals de Alola conseguimos llegar a este viento hielo nos despedimos de Abomasnow y va a estar entrando a late es momento de entrar con la chanclita sabemos que Galate aprende hoja aguda pero a la vez que la chanclita es demasiado spammer muy muy molesta ni siquiera voy a lanzar chispasos y bien te genera más daño que una bomba fango al final por términos de ahorrar energía por términos de volarle los escudos me voy a full bomba fango para lo mismo cubrí la primera hoja aguda me va a lanzar la siguiente va a hacer daño super eficaz pero a la chanclita no le importa nada no le importa absolutamente nada de nada lástima que me metió ese confusión ya ni modo ya le volamos los dos escudos así que es momento de entrar con Ninetales de Alola y recibir a Galate con una meteorobola para llevarnos la victoria tremenda chanclita aguantando absolutamente todo para la siguiente oportunidad si esto ya es del set porque es puro puro leyenda exceptuando el último o el no no sé no sé pero bueno nos empiezan con Crosshold evidentemente un pésimo lead cambiamos a la chanclita y tenemos dos Pokémon débiles a Crosshold tanto Ninetales como Drifling así que cuidadito ahora meten a Galate aguantamos una hoja aguda ya lo vimos por eso mismo decidí dejar pasar el ataque cargado a full Bombafango ya conseguimos volarle ese primer escudo nos vamos ahora directamente por el chispazo creyendo yo que no iba a cubrir pero mocos a la mera hora decide invertir los dos escudos y aquí me equivoqué aquí la regué para ser totalmente honesto y no solo por meter a Ninetales y farmearme a ese Galate ahorita van a estar viendo el porqué al Juancho se le olvidó la tabla de tipo cual Polagor ya ni modo a Bocajarro cubrimos todo todo de Galate generamos energía y me voy a full Psicocarga Juancho ¿por qué Psicocarga y no Meteorobola si también es daño neutro la Meteorobola? no sé gente yo pensaba que por ser tipo Roca te resistía los ataques de tipo Hielo pero resulta que no o eso me dijo el chat también déjenmelo saber en la sección de los comentarios porque eso ni siquiera lo he revisado no lo he checado avalancha en toda la cara metemos a nuestro Drifling y a la mera hora el rival decide cambiar a Vinasaur en vez de mantenerse con Crosshull en vez de mantenerse con su Crustaceo con su Cangrejo no nos da una win condition lo que debía haber hecho desde un principio era entrar a farmear con Drifling a ese Galate porque si fue bastante arriesgado entrar con Ninetales de Alola pero al final gracias a Arceus nos salió la jugada generamos 100 de energía para este Viento Hielo debilitar a Vinasaur y tener una bola sombra en el regreso de Crosshull y tan tan se acabó gente con la vida que le quedaba evidentemente no lo iba a aguantar y nos llevamos la victoria otra vez la chanclita dando de que hablar aguantando la hoja aguda y volando los dos escudos para la siguiente oportunidad Ninetales de Alola enfrentándose a una araña que no se es muy bien si es XL no alcanzo a ver el PC pero aunque sea XL este es un lead que gana Ninetales de Alola si o si porque porque te resiste el plancha por ser tipo hada y encima el chispazo aunque sea daño neutro no nos hace un gran daño me lanza la plancha aquí me tardé me tardé me tardé en lanzar un cargado ya ni modo ya me bajó el ataque dos veces pude haber lanzado antes la meteorobola claro que sí pero eso no impide haberle volado los dos escudos llegamos a la siguiente antes de que la araña nos lanzara una siguiente plancha o ahora sí un chispazo para finiquitar el trabajo voy a dejar pasar el ataque cargado me parece esperando la plancha sí esperamos la plancha perfecto lo aguantamos vamos a tener la ventaja del cambio la ventaja de los escudos gracias Ninthals de Alola muchas pero muchas gracias entra con Scarbury y esto es lo que queremos ver metemos a la chanclita nos cambian a Cliffable nosotros cambiamos a Drifling ya sin escudos gente nos vamos a ir por esta bola sombra haciendo el máximo daño que sea posible y no voy a cubrir para nada a Drifling le voy a guardar el escudo a la chanclita pero no hace falta resistimos absolutamente todo lo que nos tire Scarbury por eso mismo una vez que regresamos nos vamos por el chispazo no quiero saber ese daño del encanto entra con su Scarbury y ojito ojito que se va a ir por el pájaro osado yo voy a dejar pasar el movimiento para saber cuánto daño me hace nada nada de nada y encima se bajó la defensa ya era una victoria era una victoria que mejor dijo Patitas para que las queremos esta chancla de Junova del Juancho está demasiado rota para la siguiente oportunidad teniendo un pésimo lead porque el Charizard tiene el giro fuego cambiamos a nuestro Drifling y nos counterean con Snorlax no 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 todo mal todo mal pero recordar que nuestro Drifling es XL creo que está subido a nivel 42 más o menos no lo sé a nivel 50 no está ni lo va a estar porque este Drifling es 100% no es el rank número 1 para llevarlo en Liga Ultra pero si está un poquito más allá de nivel 40 los cargados de Snorlax no nos hacen nada de nada lo que nos está doliendo es el básico de lengüetazo y al menos nosotros con ese Viento Hielo nos podemos defender porque le hacemos daño neutro y encima le bajamos el ataque antes de que aviente otro movimiento nosotros llegamos al siguiente Viento Hielo dejando muy tocado a Snorlax y vean la vida que tiene Drifling nomás chequen la vida que tiene Drifling a las justitas así arañando arañando lanzamos el siguiente Viento Hielo con esto le volamos el escudo perfecto todavía tenemos un problema con Charizard debido a que tiene el básico de Giro Fuego pero no importa ya tenemos la ventaja de los escudos gracias Drifling gracias mil y un veces gracias cambiamos a nuestra chanclita para recibir el ataque cargado anillo ignio nos quita un tercio de la vida aproximadamente entra con su Binazor nosotros estamos absolutamente bien hay que tener cuidado hay que tener mucho pero mucho cuidado que para enfrentar a ese Charizard sabiendo que se quedó sin energía bueno tiene un básico por ahí necesitamos tener al menos un escudo lo ideal sería tener ambos escuditos y vemos que aquí el rival la está haciendo bastante bien me está intentando farmear a la chancla pero nosotros respondemos a full bomba fango como esos básicos los tanqueamos alcanzamos a lanzar una siguiente bomba fango forzándole el último escudito cambiando a nuestro Ninthers a Lola lanzando esta metero bola pobre Binazor se despidió con toda su energía regresa regresa Charizard y ya GG se acabó gente se acabó gracias chanclita muchas muchas gracias tuvimos un pésimo lead nos conterearon a los tres Pokémon Charizard a Ninthers Snorlax a Drifling y Binazor a la chanclita pero a pesar de todo eso a pesar de todo eso nos llevamos la victoria y encima conservando los dos escudos para la siguiente oportunidad y en el último combate de este video enfrentando a un jugador creo que asiático creo que es un chino nos abre con Galvantula nosotros con Ninthers y a Lola sabemos muy pero muy bien que esto es un excelente lead antes de que lance el siguiente chispazo nosotros ejercemos presión para lanzar esta meteorobola esperando volarle un escudito y es momento gente es cuestión de jugársela esperar que esto sea plancha y no chispazo plancha Rosalda tambien uy ahí aferrandose a vivir Ninthers lanzamos la meteorobola tenemos la ventaja de los escudos la ventaja del cambio pero entran con Lapras y de encima encima aquí la voy a regar la voy a regar ay Juanchito Juanchito no no voy a no quiero saber el daño de ese Zorb nos cambia a Binazor nosotros cambiamos a Driflim asi como conterriamos a nuestro rival no asi como nos conterriaron a nosotros el rival en la partida anterior nosotros parece que lo estamos conterriando a el pero estamos hablando de que el Juancho esta jugando Mancopolis viene de nueva cuenta y regresa con todo planta feroz daño no muy eficaz aqui me confio me confio me confio ya la mero ahora consigue lanzar la siguiente planta pero es como no por que por que condenado Binazor me voy por los 100 de energía sabiendo muy bien que ese Binazor no va a cubrir regresa con su Lapras todavía conserva el escudito y en vez de bajarle el ataque no señores yo me voy por el daño bola sombra conectamos regresamos con la chanclita nos vamos por ese chispazo decide cubrirlo pero no importa somos muy spammers conseguimos llegar al siguiente chispazo pude haber baiteado claro que si por su pollo que yes pero al final de todas maneras no iba a llegar al tercero movimiento ese Lapras ya tiene un par de sorps todavía metemos algunos básicos de impactrueno dejando muy tocado a ese Lapras sin embargo en el duelo del básico Lapras alcanza a sobrevivir con un PS de vida y se termina por llevar la victoria dejándonos con este resultado un hermoso 4-1 pudo haber sido un 5-0 si pero me confie me confie contra ese Binazor ya ni modo capturamos a nuestro Freelish aquí nos va a dar un no nos dio un XL ah creo que Freelish no está asegurado el XL no sé muy bien me puse a platicar con el chat sorry y ya estamos en 2404 este fue el último set que jugamos durante la madrugada durante la madrugada así que ni tan mal ni tan mal subimos bastantes puntos pero recordar esto apenas va empezando queda muchísima pero demasiada temporada no hay que pisar el acelerador hay que irnos con calmita y que mejor que estar probando a Pokémon como la chanclita espero que este video les haya gustado que los ponga a dudar acerca de de que chancla subirse si la de Galar o la de Junova más tardecito gente tendremos a la de Galar vamos a verla de un jugador estando a nivel 51 para que se saquen de las dudas pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima